Hola mis amigos y amigas de YouTube, nuevamente les doy la bienvenida a mi canal. También te doy la bienvenida a ti que eres nuevo y estás visitando por primera vez este canal. Bueno, espero que te guste mi receta y si es así, te pido que te suscribas y no olvides tocar la campanita para así estar al pendiente y poder recibir avisos de mis nuevas recetas. Bueno, vamos a comenzar. Esta es la lista de los ingredientes que necesitaremos. Lo primero que vamos a hacer será poner agua a hervir. Mira, aquí en esta sartén ya tengo mi agua, la suficiente para poner a cocer nuestras albóndigas. Pero entonces voy a ir a preparar la carne. Mira, ya tengo picado cilantro, la mitad del diente de ajo, cebolla, tomate o jitomate como tú lo conozcas. Ahora vamos a comenzar. Aquí tengo la carne molida ya. Lo primero que voy a hacer es agregar sal. Aquí tengo sal, voy a poner un poco de sal. Voy a agregar la pimienta, es muy poquito como puedes ver. Mira, es muy poca pimienta, la voy a agregar. Voy a agregar el cilantro, el ajo, el tomate, la cebolla. Todo lo voy a poner aquí. Voy a mezclarlo muy bien. Es muy fácil y nos quedan deliciosas estas albóndigas. Mira, voy a mezclarlo y a la misma vez también voy a agregar los huevos. Se los voy a poner de una vez, mira. Y también voy a agregar un cuarto de taza de arroz. Aquí están ya nuestras cosas. Mira, ahora voy a mezclar todos mis ingredientes. Mientras el agua está hirviendo, yo estoy preparando mi carne para poder empezar a hacer mis bolitas. Voy a mezclarlos muy, muy bien, todos mis ingredientes. Nos van a quedar muy deliciosas nuestras albóndigas. Bien mezclados. Bueno, pues ya mi carne está mezclada con todos los ingredientes. Voy a agarrar un poquito de carne y así será el tamaño de mis albóndigas. Todas voy a tratar de hacerlas del mismo tamaño, mira. ¿Ves? Así sucesivamente hasta que termine con toda mi carne. Como te puedes dar cuenta, me van a salir muchas, muchas albóndigas. Ya tengo aquí las bolitas listas. Nuestra agua ya casi empieza a hervir. Entonces, mientras, vamos a picar nuestras verduras de esta manera. Mira, así. Solamente voy a usar dos zanahorias. Recuerda que si tú vas a hacer más, si tienes invitados o tu familia es grande, pues entonces aumentas las cantidades. También lo mismo con los vegetales, pues agrega los vegetales que tu familia más les gusta. Ya piqué mis zanahorias. Así. La zanahoria, la calabaza, perdón. La voy a picar de esta manera. Mira. En rueditas. Así. Esto es opcional. De la manera que tú lo quieras picar. Puedes hacer más pequeño, como así. O así. O dejarlo redondo. Voy a picarlo así. ¿Verdad? Voy a poner aquí mis verduras que estoy picando. Ya estaban lavaditas. Mira. Voy a poner aquí mis verduras. Estas papas, como son muy chiquitas, solo las voy a partir por mitad. Esta será la verdura que yo voy a utilizar en mis albóndigas. Me gusta mucho la verdura, por eso yo le pongo bastante. Voy a tener listo, ya mi cilantro está lavado también. Ya tengo lista mi verdura. Ahora, con mi agua hirviendo, voy a empezar a poner mis bolitas de, mis albóndigas, mis bolitas de carne, para que se sellen. Así. Todas las voy a poner. Ya casi estoy terminando de poner mis albóndigas en el agua hirviendo. Estas las voy a dejar solamente como por 10 minutos para que se sellen, pero luego las voy a cambiar a otro sartén más grande. Solamente quería que vieras cómo lo hice. En cuanto comience a soltar la espuma blanca, se la vamos a quitar. Bueno, ahora vamos a preparar nuestra salsa que llevará nuestras albóndigas. Aquí ya tengo mi tomate picado o jitomate, como tú lo conozcas. Voy a agregar la mitad del diente de ajo que nos había sobrado. Voy a agregar la cebolla. Voy a poner el cubo de caldo de res. O con sabor a res. Lo voy a poner aquí en nuestra licuadora. Voy a agregar un poquito de sal. Así. Voy a agregar un vaso de agua. Y ahora voy a mojarla. Listo. Ya quedó lista nuestra salsita bien molida. Vamos a remover la mayoría de la espuma que está soltando la carne mientras se coce. Y una vez que hayamos terminado, entonces taparemos y dejaremos cocer por 15 minutos más a fuego lento. Yo ya tengo aquí un sartén precalentando. Y entonces voy a agregar un poco de aceite, que será donde vamos a preparar nuestra salsa para las albóndigas. Voy a poner lo que molimos en la licuadora, ¿verdad? Para preparar la salsa y voy a dejarlo hervir. Pero mientras tanto, yo voy a sacar mis albóndigas. Ya se sellaron. Las voy a sacar de este sartén que las tenemos aquí. Nuestra salsita va a comenzar a hervir. Mira. Una vez que saqué todas las albóndigas, entonces voy a vaciar este caldo que tengo aquí. Lo voy a vaciar donde tengo mi salsa, pero ya que hierva, ¿verdad? Para que agarre un sabor muy rico. Ya saqué todas las bolitas. A mí me gusta hacer esto para colar nuestro caldo, que voy a utilizar para evitar que esté todo esto en mis albóndigas. Esto es opcional. Tú lo puedes hacer o si no, aquí mismo puedes poner tus verduras y tu salsa. Pero yo sí lo voy a hacer. Ya nuestra salsa para las albóndigas está hirviendo. Ahora voy a vaciar el caldo. Pero lo voy a colar, mira, como te dije. Voy a colarlo. Y voy a usar solamente este. Es bastante. Ya lo colé. Bueno, ya ahora estoy vaciando mis albóndigas en nuestra salsa. Le agregamos también el caldo. Una vez que comience a hervir, vamos a bajar la flama y vamos a dejar hervir por 10 minutos más. Para entonces agregar nuestra verdura. Es tiempo de agregar nuestra verdura. Una vez más. Va a tardar como un minuto para hervir. Vamos a poner el cilantro. Y cuando hierva, vamos a dejar cocinando. Vamos a dejar hervir, perdón, a fuego lento por aproximadamente 15 minutos. Que durará en cocerse nuestra verdura para que no se desbarate, ¿verdad? Nos va a quedar muy rico. Una vez que comience a hervir, lo bajamos a fuego lento por 15 minutos más. Mira qué delicioso. Ya quedaron listas las albóndigas. Espero que te haya gustado esta receta. No olvides suscribirte a mi canal. Como tampoco olvides tocar la campanita para recibir mis nuevas recetas. Hasta pronto. Muy buen provecho.